de la ciudad de México. Siempre, explosión deportiva para todos ustedes. Recuerdo que estamos en vivo a través de Canal 3, Tamas Visión, por TV Cable de Tamas Unchale. Y, por supuesto, a través del Internet, Tamas Visión, Tamas Unchale, llegando a otras partes del país, en otros países, incluso en la Unión Americana, donde muchos amigos están pendientes del andar de la Sultana de la Huasteca y la región. Y, por supuesto, la distinta programación de Canal 3, Tamas Visión, por TV Cable de Tamas Unchale. Quiero, como siempre, iniciar con los saludos para nuestros amigos en los diferentes barrios y colonias del lugar de la Gobernadora. Por supuesto que desde Loma Bonita, el Conjunto Habitacional Buenos Aires, El Piñal, Loma Linda, Zacatipán, Temamatla, Los Tamarindos, la Colonia XCW, el Barrio San José, la Colonia Juárez, el Barrio San Miguel, el Barrio San Juan, el Barrio del Carmen, el Barrio de San Rafael, Los Naranjos, el Conjunto Habitacional del Sol, Xlapalaco, en donde Canal 3 y TV Cable de Tamas Unchale están presentes en los distintos hogares. Hasta ahí quiero enviar el cordial saludo para todos nuestros amigos y, a través del deporte, generarles esa chispa especial que tienen las disciplinas deportivas que nos contagian, que nos convierten y que los momentos más complicados llegan para que el ser humano se mueva, esté siempre animado. Es mejor estar entusiasmado que decepcionado. Así que con eso en mente, pues, esta explosión deportiva para todos ustedes. Pero también el saludo cordial a nuestros amigos en las delegaciones de Tamán, la del Pozo Encantado y, por supuesto, en Chapulhuacanito. También quiero enviar el saludo muy cordial a nuestros amigos hasta la Jacarandosa, Matlapa. Por supuesto, hasta Gilitla, la tierra mágica del Caracol y del Café, donde hizo su aposento Sir Edward James. Bien, pues, se acaban de celebrar las finales del básquetbol. Lamentablemente, por un asunto, no pudimos estar por aquellos lugares, pero sí estuvimos previamente en las grandes finales del fútbol rápido, de lo cual dimos santo y seña de lo que pasó por aquellos lugares. Bien, déjenme comentarles que, pues, la actividad deportiva afortunadamente ha desarrollado, aunque el pasado fin de semana la lluvia impidió que todas las organizaciones deportivas pudieran celebrar las jornadas que tenían programadas. Sin embargo, sí ha habido actividad, poco a poco la nueva normalidad. Desde luego hay que seguir las recomendaciones, los protocolos de salud, y en este caso seguir usando el cubrebocas, por supuesto, lavarse las manos constantemente, y cuidarnos, finalmente, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a la gente más vulnerable. Afortunadamente, también ya las vacunas se están poniendo en las personas, y esto, pues, también favorece para que estemos mucho mejor ante esta ola de COVID que vino a zarandear el mundo, pero el deporte está ahí, como siempre, de pie, dándonos esa fuerza y ese poderío para continuar adelante. Bien, con los saludos para nuestros amigos también en otras partes de la Huasteca, de nuestro estado, en el país, en la Unión Americana, donde muchos amigos están pendientes del andar de nuestra queridísima sultana de la Huasteca y la región. Bien, vamos a iniciar, déjenme comentarles que en Jacala del Edesma va a haber un evento muy especial, un evento, en este caso, con causa social, leyendas del Cruz Azul, de la talla de José Luis Ixtos, de César Villaluz, que fuera campeón del mundo sub-17 en Perú 2005 y que posteriormente jugara en la máquina de Cruz Azul. Ahora que Cruz Azul está sonando por el campeonato que lograra después de 23 años y, por supuesto, que algunas contrataciones como Rivero que se están batallando ahí en la mesa de las decisiones. Pero bueno, lo importante es que Cruz Azul está dando de qué hablar y bueno, pues allá en la cancha del campamento, en Jacala del Edesma, Hidalgo, se estará celebrando un evento de fútbol con causa, en apoyo de nuestro amigo Isaac, el Chachá Martínez Junco, quien padece cáncer de hígado. Y los amigos, como Roberto Alguín, como Luis Francisco Rivera, se han unido, viejos conocidos que vinieron a participar en el fútbol municipal de Tamazunchale, allá por los años 90, cómo no recordar. También en el fútbol regional, incluso ingresaron desde Jacala del Edesma a esta competencia regional y varios de ellos se han sumado ahora con estos eventos que van a culminar a las 7 de la noche en la cancha del campamento con el juego donde exjugadores de Cruz Azul, también como Melvin Brown, como Mariño Ledesma, van a estar presentes para seguir desparramando clase y talento ahí en el rectángulo de las pasiones, en esta cancha del campamento en Jacala del Edesma, Hidalgo. Van a enfrentar a la selección de Jacala, previamente se estarán enfrentando también a las 5 de la tarde selección de Jacala contra selección de Pizaflores, también se estarán enfrentando veteranos de Simapán contra veteranos de Jacala a las 3 de la tarde y las mujeres también, Simapán contra Jacala, así que un paquete balompédico importante, desde la 1 de la tarde, 1, 3, 5 y 7 el Cerrajón de Lujo con las leyendas de Cruz Azul enfrentando a la selección de Jacala un buen evento, hay que recordar que en diciembre de 2019 leyendas del fútbol mexicano vinieron a Coscatlán, estuvieron por acá y pues la gente acude, se divierte y finalmente convive con aquellos ídolos que en su momento también le dieron gloria a los equipos del fútbol mexicano y en este caso a la máquina celeste, pues vienen estos jugadores sobre todo que en la Sierra Gorda Hidalguense, Cruz Azul tiene muchísima afición y seguramente este domingo 20 de junio allá en la cancha del campamento en Jacala del Esma Hidalgo estarán disfrutando de estos enfrentamientos desde mujeres, veteranos de la categoría libre y posteriormente leyendas de Cruz Azul enfrentando a la selección de Jacala a las 7 de la noche, una gran fiesta deportiva sobre todo con causa social, ya lo dije y lo voy a repetir Isaac el Chachá Martínez Junco con cáncer de hígado pues lo que se recaude para su tratamiento que necesita y bien por la esférica que finalmente genera muchas cosas positivas para el ser humano invitado de honor para esta gran fiesta deportiva el Jacalteca, profeta en su tierra, Rafael Leonardo Lira Cisneros, el popular Flamingo quien fuera jugador de la primera división nacional y que vemos ahí en pantalla el reconocimiento y el saludo para el Flamingo Lira, para su esposa Lili, para Rafa Chico, para sus hijas, para sus nietos, que ya tiene nietos y esperemos que también sigan sus pasos así como lo hizo su hijo, aunque él no pudo trascender más que hasta la segunda división donde también fue campeón como su padre pero bueno, Rafa Lira, un jugador de Jacalteca con mucha cercanía con Tamazunchale, con la Sultana de la Huasteca acá pues también después de su regreso de las canchas de la élite del fútbol mexicano después de pasar de Atlante a Huastepec y posteriormente el Irapuato, el Morelia los brujos de San Francisco del Rincón, Guanajuato vino en los años 90, llegó por ahí de los años 93, 94 ya para Tamazunchale en este caso fue director técnico de aquella selección que ganó el campeonato regional el 19 de noviembre de 1994, posteriormente en el 95 también fue director técnico de la selección huasteca que representó a San Luis Potosí en el torneo nacional Benito Juárez, celebrado en el estadio Victoria en Aguascalientes Rafael Leonardo Lira Cisneros, que también fue entrenador de los mapaches del TEC campeones, bicampeones en 2000 y 2001 en el fútbol municipal de La Pitaya que también dirigió el fútbol regional a Garzas Blancas y pues ha jugado en diferentes lugares y que es un ídolo allá en la tierra fresera de Irapuato pues mi amigo Rafael Lira es invitado de honor y pues como no, imagínense en su tierra que lo vio nacer va a ser este juego de las leyendas y él también como exjugador de la élite del fútbol mexicano está invitado de honor, ahí lo vemos en pantalla porque en su momento ha sido parte también del fútbol en la categoría libre del fútbol de veteranos, del fútbol máster del fútbol diamante, del que ya se acerca, pues ya rebasa los 60 años pues Rafael Leonardo Lira Cisneros todo un ejemplo de superación llegó a jugar la primera división nacional con campeonatos en la antesala de lo que es este máximo nivel de competencia y en este caso podemos decirle decirles que fue campeón de la segunda división que era la antesala para llegar a la primera división como ahora es la liga de ascenso con el Irapuato, con el Huastepec logrando varios títulos, muchos goles también en el fútbol profesional así que hablar de Rafael Leonardo Lira que ya lo hemos tenido aquí a través de entrevistas pues es hablar de un grande del fútbol mexicano y de nuestra región, ya ni se diga porque muy pocos llegan al máximo nivel de competencia bien, pues ahí está la invitación vamos a escuchar, tenemos estas presentaciones de las leyendas del Cruz Azul vamos a escuchar a José Luis Sixtos vamos a escuchar a Mariño Ledesma a Melvin Brown a César Villaluz que los invitan precisamente a este juego con causa social así que los tenemos para todos ustedes hola amigos de Jacalá les habla su amigo Rezar Villaluz para invitarlos este junio a un partido de exhibición en lucha contra el cáncer para apoyar a nuestro amigo Isaac saludos hola amigos los esperamos este 20 de junio en Jacalá, Hidalgo el equipo de las leyendas de la máquina en la lucha contra el cáncer de nuestro amigo Isaac compren sus boletos no falten su amigo José Luis Sixtos los invita hola amigos de Jacalá los esperamos este 20 de junio al partido de exhibición en la lucha contra el cáncer para apoyar a nuestro amigo Isaac un saludo nos vemos pronto a tu amigo Mariño Ledesma hola amigos de Jacalá los invita Melvin Brown Casados a que nos acompañen el próximo domingo a un partido con causa vamos a estar apoyando a nuestro amigo Isaac Chacha en la cancha el campamento domingo a las 7 de la noche las leyendas de la máquina presentes en Jacalá Hidalgo cuídense bien pues ahí está el último Melvin Brown y los jugadores que los invitaron precisamente este juego de las leyendas de Cruz Azul que estarán enfrentando a Jacalá en este paquete balompédico con causa social a favor de Isaac el Chachá Martínez Junco ahí está la invitación pues para que acudan para que apoyen y sobre todo 150 pesos la entrada adultos 70 pesos los menores pero más allá del costo creo yo que es la oportunidad de apoyar a Isaac el Chachá Martínez Junco eso es realmente el núcleo de toda esta actividad de que vengan las leyendas de Cruz Azul y que se unan en una lucha contra el cáncer y en este caso en apoyo de Isaac el Chachá Martínez Junco está la invitación pues acudan apoyen a nuestro amigo que en su momento también nosotros podemos tener algo así una necesidad así pues el deporte puede unirse a favor de cada uno de nosotros bien amigos pues continuamos rápidamente y más información deportiva para todos ustedes vamos a tener aproximadamente un poco más de 45 minutos ya nos va a indicar en este caso producción porque vamos a cerrar con una entrevista muy especial que tuvimos con Karel Cristóper Campos Suárez con sus padres vino durante esta semana anterior y estuvo por acá algunos días pero también pues tuvo que partir ya porque se va a reportar con las águilas de la América y pues trabajando buscando la oportunidad en el máximo nivel de competencia de estar en el equipo de Santiago Solari así que pues deseamos el mayor de los éxitos a Karel con esa entrevista vamos a cerrar pero bueno tenemos más información deportiva donde se avecina también pues fútbol espectáculo es allá en Tampacán quiero enviar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos en Tampacán mucha gente con la que hemos compartido no solamente a través de los 453 gramos de alma que en su momento pues hicieron de las suyas allá en el estadio del Toro en Tampacán sino también a través del básquetbol de voleibol hay que recordar que Luis Rodríguez Posadas ha sido uno de los mejores dirigentes del deporte en Tampacán y bueno en su momento pues estuvimos por allá transmitiendo y trayendo muchas imágenes cuando aquí vemos precisamente a los jugadores del Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol Tampacán que estarán representando este municipio en la liga MXA independiente categoría sub-21 la verdad que pues una charla entre el contador público Raimundo Cerón Salinas que ya estuvo aquí precisamente la semana anterior con Gastón Peralta ustedes lo escucharon los que pudieron escucharlo bueno pues saltó a la luz precisamente la oportunidad de bajar un proyecto como este para Tampacán y finalmente pues trabajando buscando llevar novedades a Tampacán y en este caso novedades porque no se atrevían a llevar una vez más futbol espectáculo a Tampacán que recordar que hace muchos años como lo comentamos en esta entrevista de la semana anterior pues Tampacán figuró en la poderosa liga del Golfo una liga semiprofesional donde venían ex jugadores profesionales de talla nacional e internacional con muy buenos equipos imagínense participando Tempual Tantoyuca Cerro Azul Tuxpan San Felipe Oristatlán Hidalgo Huejutla la verdad que separaban equipazos incluso Tanqueán llegó a ser campeón en esa poderosa organización deportiva así que podemos decirles que Tampacán en su momento también logró tener buenos números y el estadio del Toro se convirtió en un búnker difícil de pasar ahí donde pues entrenadores de máximo nivel de competencia tropezaron fueron a caer y la verdad los hicieron sufrir en este estadio del Toro que se va a convertir una vez más en la casa de los Toros Tampacán del Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol que ya tiene su primer enfrentamiento este sábado 19 de junio allá en Tampacán será una fiesta deportiva está invitada de honor la presidenta municipal Pris Sánchez así que pues seguramente se va a ofertar un gran inicio una apertura de esta competencia U21 o Sub-21 podemos decirle de la Liga MXA independiente donde estarán participando distintos equipos de varios estados el primer visitante distinguido para este sábado Cuitillos de Tula Tamaulipas en lo que seguramente será un gran enfrentamiento hoy por la mañana estaba pasando Gastón Peralta venía de la Ciudad de México con un refuerzo colombiano precisamente así nos los hizo saber Gastón Peralta cuando estaba pasando muy temprano por acá por por Tamazunchale y bien pues me decía que habían ido por aquí estoy precisamente buscando el nombre Santiago se llama precisamente este jugador Santiago un colombiano que será parte de de este equipo centro práctico teórico infantil de fútbol de Tampacán los toros Tampacán que buscan en este caso salir indultados en este torneo Gastón Peralta es el entrenador el director técnico de este equipo que pues tratará de proyectar a Tampacán y vaya que le hace falta proyección a Tampacán y en este caso pues el deporte genera todo esto vamos a estar por allá para traer los pormenores de lo que sucede en este primer enfrentamiento esperemos que la afición de Tampacán pues una directiva un patronato fuerte de más de 20 personas como ustedes lo escucharon hace una semana están sumados y están trabajando para pues hacer que el equipo funcione funcione en todos los aspectos porque en materia deportiva pues ya está Gastón Peralta ha estado trabajando los muchachos tienen que ir entendiendo lo que él pretende y desde luego ver a los equipos que van a venir porque seguramente algunos también le apostarán a la corona y esto va a generar una competencia de buen nivel y los muchachos de acá pues están conscientes de lo que tienen en este reto importante en la liga MXA independiente así que pues se viene este primer juego sábado 19 de junio estadio del toro en Tampacán el centro práctico teórico infantil de fútbol Tampacán los toros Tampacán reciben a cuitzillos de Tula Tamaulipas Tamaulipas esperemos que sea un gran enfrentamiento ahí vamos a traer las imágenes y desde luego ponerle un poco de chispa a este gran partido de el fútbol de la liga MXA independiente pues ojalá les vaya muy bien que le pongan todos los kilos los muchachos que se partan el alma ahí en el escenario en la llanura rectangular que cubran que copen cada resquicio es importante cuando hay intensidad cuando hay verticalidad incluso la clase y el talento también se acorta y finalmente por ahí pueden sacar buenos resultados desde luego esto no quiere decir que con la verticalidad intensidad que se aplique no debe haber clase y talento esto ya le corresponde al técnico saber la filosofía que va a aplicar y a los jugadores que va a tener ahí para construir el mejor fútbol y desde luego ser explosivos en su momento para darle satisfacciones a la gente en la medida de los triunfos la gente estará presente ahí en la grada detonando también poniendo efervescencia y todo lo que requiere un partido de fútbol una conjugación de factores para poder realizar lo mejor ahí en el escenario pues les deseamos lo mejor a estos muchachos a Gastón Peralta un saludo especial para el Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol de Gilitla que es sede de todo esto desde luego a la doctora Marcela Delgadillo que es importante pieza clave de este proyecto y Gastón Peralta que está ahí como DT de este equipo de Tampacán bien amigos pues ahí está entonces la invitación para los que quieran ir a Tampacán pues ahí está la oportunidad extraordinaria de ir a ver un buen partido Cuitcillos Tamaulipas de visita este sábado 19 de junio 4 de la tarde 16 horas previamente será la ceremonia de inauguración donde estará la presidenta municipal de Tampacán a las 2 de la tarde se va a celebrar todo esto y después a las 4 pues el partido con un sabor muy especial y bien donde pronto también estarán rodando los 453 gramos de alma ahora solo se los comento pero ya en su momento también estaremos teniendo una entrevista con Gregorio Cruz quien es el presidente municipal electo de Axla de Terrazas las Garzas Blancas de Axla hay que recordar que pues hace algunos 12 años estuvo un equipo de segunda división las Garzas Blancas de Axla del Químico Rodríguez tuve la oportunidad de conocerlo de convivir y bueno pues la participación de este equipo que incluso también manejó Rafael Leonardo Lira Cisneros donde jugó Rafael Lira Chico y aunque no se le dieron los números bueno finalmente Garzas Blancas estuvo participando una temporada muy complicada en el fútbol de la segunda división profesional ya no continuó el equipo y después de tantos años casi los mismos que lleva Axla sin lograr un campeonato regional hay que recordar que en aquel año 2009 las Garzas Blancas de Axla donde también militó Goyo Cruz porque también jugó en la segunda división profesional Goyo y jugó en el fútbol regional fue campeón en el regional venciendo al equipo de San Vicente esa temporada también Gastón Peralta el argentino que es ahora el técnico de Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol Tampacán fue el campeón goleador junto a Rodrigo Cuellar el místico Cuellar de aquí de Tamazunchale místico jugaba con Huichihuayán y en ese campeonato regional pues Axla logró el título al vencer a San Vicente en el estadio de la Garza desde entonces no ha figurado el fútbol en Axla de Terrazas pero ahora Goyo Cruz que precisamente lo estaba catapultando a través de la Liga MXA independiente con esa participación que tuvo en la categoría élite de la Liga MXA independiente hay que recordar que llegaron a la gran final de Copa no se les dio y llegaron a semifinales de Liga pero lo importante es que estuvieron ahí casi al último muy cerca de dar el picotazo final el Fénix Axla sin embargo no se dio pero fue una participación muy importante y con el apoyo de Gregorio Cruz que ahora aterriza las Garzas Blancas de Axla de tercera división profesional se empieza a trabajar ya el reconocimiento por lo que está haciendo Goyo en materia deportiva y seguramente en cada uno de los rubros que necesita Axla de Terrazas pues ahí está entonces muy pronto se estará dando a conocer ya oficialmente quién es el técnico se estarán haciendo visorías en Axla de Terrazas para conformar este equipo de la tercera división profesional las Garzas Blancas de Axla y pues algo importante también dentro de el fútbol profesional de nuestra queridísima región huasteca ojalá más municipios tuvieran pues tipo de este tipo de espectáculos porque finalmente pues esto redunda en beneficio de nuestros jóvenes en beneficio de nuestros niños que ellos sueñan hay muchos que cierto critican por ejemplo con la situación de que pasaba con los sultanes de Tamasunchale pero no todo es salud no todo es pues obras de estructura social no todo es este pues el campo también el deporte es importante y el deporte ahora se convierte en un escaparate necesario y también para los jóvenes y una oportunidad para los padres de familia para que sus hijos canalicen mejor sus energías y por supuesto un arma importantísima para alejarlos de tantos males que les están afectando y en este caso el deporte es extraordinario y en ese caso continuando pues la felicitación primeramente para Goyo Cruz el hecho de bajar este equipo de la tercera división profesional y también la felicitación en este momento la quiero externar y de manera contundente y precisa lo habíamos venido comentando aquí en el programa tanto en radio como en periódico al sur donde escribo las páginas centrales de deportes y ya gracias a Dios pues cerca de cumplir 17 años y acá cerca de cumplir ya 12 años para diciembre si Dios lo permite les recuerdo que este programa inició un 10 de diciembre de 2009 también precisamente cuando festeja su aniversario Cruz Azul como Cruz Azulino ahora como campeón pues este año ya 12 años al aire en Tamás Visión pero cerca de 17 años en periódico al sur hemos comentado últimamente la necesidad de que nuestra gente de pantalón largo dentro del deporte se profesionalice ¿por qué? porque eso redunda en beneficio de los jóvenes entre más gente profesional esté en el ámbito deportivo nuestros niños y nuestros jóvenes van a recibir capacitación de gente que tiene el conocimiento necesario para poder llevarlos y poder alcanzar las metas y los objetivos que se pretendan por eso el reconocimiento especial para el profesor Sosimo Ariel García Jonguitud el primer director técnico profesional de Tamasunchale ¿y por qué digo el primer director técnico profesional de Tamasunchale? esto con todo respeto pero nuestro amigo Rafael Ira que fue el primero acá en esta zona él es de Jacala de Ledesma Hidalgo él allá nació él aunque tiene muchas nexos por su esposa Lili con Tamasunchale finalmente él es un jacalteca entonces el primer director técnico profesional de Tamasunchale es Sosimo Ariel García Jonguitud por ahí tenemos quizá una imagen de Sosimo esperemos tener por ahí ahí vemos precisamente a Sosimo como jugador en diferentes equipos también jugó profesional y acá lo vemos allá en la Universidad del Fútbol en Pachuca de Soto Hidalgo donde recibió su título ya como técnico profesional pero más allá de pensar porque se puede pensar y finalmente en las redes sociales que a veces la gente comenta sin tener un conocimiento de causa y es respetable también pero es bueno también decirlo no necesita llegar él a dirigir a un equipo de máximo nivel de competencia su conocimiento lo puede llevar a eso y va a estar en la lucha como está en la lucha cualquiera de los jugadores por trascender al máximo nivel de competencia pero bueno con este título y también como licenciado en educación física va a tener la oportunidad de incursionar en diferentes instituciones educativas y dar pues todo lo que lo que tiene ya asimilado como entrenador como director técnico para los niños y los jóvenes esto también es importante no solamente se puede ser director técnico para aspirar al máximo nivel de competencia que también deseamos y seguramente él estará trabajando para ir hacia allá pero bueno finalmente hay muchos que destacan en las categorías menores y también lo hacen de la mejor manera y eso también es válido así que si Sosimo triunfa y llega al máximo nivel de competencia extraordinario y si se queda en las categorías menores también extraordinario porque finalmente lo importante es que él sea titulado y es gente conocedora gente capacitada por profesionales de todo el mundo porque a la universidad del fútbol llegan tanto argentinos cubanos y de otras nacionalidades que son expertos en ciencias del deporte y que ciertamente son los que nutren a gente como Sosimo que además conoce el fútbol sabe lo que es un vestidor tanto como jugador como parte del cuerpo técnico hay que recordar que en aquella gran temporada que tuvo Tamasunchale en la 2016-2017 donde se llegaron hasta los octavos de final en el fútbol de tercera división profesional fue parte fundamental para que el equipo de Tamasunchale lograra a esas instancias así que el reconocimiento pues para el profesor Sosimo Ariel García Jonguitud primer director técnico profesional de Tamasunchale pues que bueno por él y que más se sumen la verdad y no tan solo para el fútbol sino las distintas disciplinas deportivas porque finalmente esto beneficia como ya lo dije a nuestros niños y jóvenes y a nuestra sociedad pues ahí está entonces todo esto que sucede en nuestra zona en nuestra región y por supuesto también en nuestra queridísima sultana de la huasteca y la región bien vamos a ir amigos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar tengo una información y pues como ya le dije al terminar este programa algunos 40 minutos de entrevista con Caril Cristóper Campos Suárez jugador de las Águilas de la América y por supuesto con sus padres también estuvo muy cerca por acá en Tamasunchale estuvo acá en Tamasunchale algunos días pero ya se reportó con el equipo allá en Coapa para la temporada para la pretemporada 2021-2022 del fútbol mexicano de primera división bien amigos continuamos regresamos nuestro estado se encuentra en semáforo verde sigamos cuidándonos y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones el comité estatal para la seguridad en salud informa horarios aforo y sugerencias al protocolo de seguridad sanitaria hoteles aforo al 80% deportes profesionales con aforo del 30% canchas deportivas solo jugadores eventos de concentración masiva con aforo al 30% centros religiosos cierre 9 de la noche parques de 6 de la mañana a 18 horas con cierre los lunes parajes balnearios operadoras y paseos turísticos con cierre a las 18 horas con un 70% de aforo las actividades con un 70% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados mercados abarrotes tiendas de conveniencia y ultramarinos plazas comerciales comercios en general club deportivos cines teatros y museos peluquerías estéticas barberías spa y masajes las actividades que amplían su aforo y cierre a las 12 de la noche son restaurantes jardines de eventos salones de fiestas centros nocturnos bares casinos y cabaret con aforo al 50% para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades visita nuestro portal slpcoronavirus.mx si te cuidas tú nos cuidamos todos por tu familia si sales cuídate servicios de salud gobierno del estado nuestro estado se encuentra en semáforo verde sigamos cuidándonos y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones el comité estatal para la seguridad en salud informa horarios aforo y sugerencias al protocolo de seguridad sanitaria hoteles aforo al 80% deportes profesionales con aforo del 30% canchas deportivas solo que ningún niño pierda sus estudios mientras se recupera de alguna enfermedad el congreso del estado modificó la ley de salud para que alumnos de educación básica y media superior reciban el acompañamiento técnico pedagógico en su convalescencia en el hospital o en el hogar para reintegrarlo al sistema educativo regular 62ª legislatura debatir para decidir transporte urbano ponciano a riega mayor eficiencia y más seguridad estamos viviendo una nueva etapa por el COVID-19 y juntos podemos mitigar el impacto de este virus en nuestra comunidad todas nuestras unidades en cada una de las rutas están debidamente sanitizadas por solidaridad y como una medida de prevención el uso de cubrebocas es obligatorio al subir a las unidades que además cuentan con antibacterial viaja con nosotros siéntete seguro por tu seguridad estamos cumpliendo con las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud transporte urbano ponciano a riega mayor eficiencia y más seguridad nuestro estado se encuentra en semáforo verde sigamos cuidándonos y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones el comité estatal para la seguridad en salud informa horarios aforo y sugerencias al protocolo de seguridad sanitaria hoteles aforo al 80% deportes profesionales con aforo del 30% canchas deportivas solo jugadores eventos de concentración masiva con aforo al 30% centros religiosos cierre 9 de la noche parques de 6 de la mañana a 18 horas con cierre los lunes parajes balnearios operadoras y paseos turísticos con cierre a las 18 horas con un 70% de aforo las actividades con un 70% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados mercados abarrotes tiendas de conveniencia y ultramarinos plazas comerciales comercios en general club deportivos cines teatros y museos peluquerías estéticas barberías spa y masajes las actividades que amplían su aforo y cierre a las 12 de la noche son restaurantes jardines de eventos salones de fiestas centros nocturnos bares casinos y cabaret con aforo al 50% para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades visita nuestro portal slpcoronavirus.mx si te cuidas tú nos cuidamos todos por tu familia si sales cuídate servicios de salud gobierno del estado precea el mérito plan de san luis para emmanuel rafael marcos colón castro impulsor de cientos de generaciones de boy scouts en san luis potosí desde hace 72 años y entrega sin medida a la cruz roja mexicana sexagésima segunda legislatura debatir para decidir continúa el proceso de vacunación en el estado de san luis potosí para personas de 40 y más años así como a embarazadas mayores de 18 años del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios cárdenas lagunillas rayón san siro de acosta san martín chalchicuautla tamazunchale real de 14 cedral vanegas villa de guadalupe villa de la paz para más información visita nuestra página oficial slp coronavirus.mx o marca a la línea covid-19 800-123-8888 si te cuidas tú nos cuidamos todos por tu familia si sales cuídate servicios de salud gobierno del estado carnicería hermano solvera en matlapa san luis potosí carne selecta y de la mejor calidad cecila, tibón, arrachera, sobre costilla los mejores cortes y a los mejores precios atención especializada de sus propietarios los hermanos solvera visítenos en la zona centro de matlapa carnicería hermano solvera a.c.a.c para ver c.g home tri complimentary a.c.a.c Gracias por ver el video. 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 Bien, en cuanto al fútbol máster, pues se viene ya la segunda vuelta, una segunda vuelta compacta. Son ocho equipos solamente los que participan en este momento en el fútbol de la Majac. Tenemos que Soyotla es el líder con catorce puntos. Le sigue Nueva Alianza con trece. San Miguel tiene doce. Los licheros de Uchihuayán tienen doce. Tres secundarias también tiene doce. Forza Azul está en sexto lugar con siete. San Rafael tiene seis y San Juan Los Palomos que aún no suman cero puntos. En cuanto al gole individual, Carel El Venado Campos de San Miguel es líder con nueve anotaciones. Le sigue Adrián San Román. Bueno, Carel es de San Miguel, tiene nueve. Y Adrián San Román de Nueva Alianza tiene siete goles hasta el momento. También está sumado por ahí Javier Ponce, aunque no han contabilizado. Y tenemos aquí la programación para este sábado. Cuatro enfrentamientos muy interesantes. El estelar se va a dar a las cuatro de la tarde. El equipo de San Miguel, el de Naranja, que ahí perdió con este golazo. Ahí lo van a ver. José González, un golazo. Ahí lo vemos. Le pegó de manera estupenda y la clavó en el ángulo. Nada pudo ser el golero del equipo de San Miguel. San Miguel, buen gol, la verdad. Por ahí lo tenemos para todos ustedes. Bien, pues déjenme comentarles que San Miguel enfrenta a Huichihuayán, los licheros, que es el máximo exponente porque es el subcampeón hasta Garzas Blancas ahora. Así que cuando vemos ahí a Adolfo Alejo, uno de los jugadores importantes de este equipo de Nueva Alianza. San Miguel, Huichi, cuatro de la tarde, partido estelar. A las dos de la tarde, San Rafael contra Telesecundaria. Un buen enfrentamiento. A las doce horas, Fuerza Azul contra Nueva Alianza. El cuadro celeste necesita hacer una buena segunda vuelta para figurar en esta competencia y sobre todo meterse con toda la liguilla. Doce horas, Nueva Alianza, Fuerza Azul. Y a las diez de la mañana, San Juan, los palomos que tienen también que empezar a carburar y al menos llevarse su primera victoria. Hoy enfrentan al líder, líder contra colero. Soyotla, catorce puntos. Palomos de San Juan, cero puntos. Un partido interesante y deseamos, la verdad, que haya una sorpresa. En este caso, que se geste ahí en el escenario, ¿no? Que se lo decimos a Soyotla porque ellos van a salir a golear, no tan solo a ganar. Así que será interesante este duelo. Pues vamos a ver. Bien, y hablando de fútbol regional, también déjenme comentarles que se viene este sábado. Si la lluvia lo permite, hay que ver que Tlaloc ha abierto las ventanas del cielo y ha estado cayendo mucha lluvia cuando seguimos viendo este golazo de José González de Nueva Alianza que le dio el triunfo sobre San Miguel en la primera vuelta. Bien, pues déjenme comentarles que se viene este partido del fútbol regional juvenil. Este torneo en honor a Fernando García Ledesma, el Techi, un extraordinario jugador tamazunchalense que recibe honores en Axla de Terrazas, donde jugó, donde militó también con el equipo de los mecánicos de Cómeja, como que ahora Naranja Mecánica de Axla. Bueno, pues en las semifinales, el equipo de Matlapa en el primer juego de semifinales va ganando 3 por 1 a la Naranja Mecánica, pero falta un tiempo. Ese partido no se vio a ver a cabo. Sí se celebró el primer enfrentamiento entre Unicón Valles contra Tamazunchale, los gobernadores con goles de Carlos Godínez, ahí del sector del rastro. Un gol en el primer retiempo. Bueno, en el segundo tiempo logró vencer Unicón Valles 2 por 0. Se viene el juego de vuelta de semifinales en el campo número 2 de la Udeta. Los gobernadores reciben, después de golear en los cuartos de final, a los Tuzos de Chapulhuacán. Ahora se alistan para acabar con las aspiraciones de Unicón Valles, al que vencen ya 2 por 0. Los pupilos de Sósimo García saltarán una vez más a esta grama del campo 2 de la Udeta para definir el pase a la gran final y ahora sí hacerse del título de Copa y posteriormente buscar enfrentarse al campeón, en este caso de Liga, que sería la Naranja Mecánica. Tiene, la verdad, muchas tablas. Desde luego en el fútbol todo puede pasar. Siempre lo he dicho, circunstancial, impredecible nuestro balompié. Por eso seguimos, por eso los protagonistas de los juegos y los aficionados lo disfrutan. Finalmente tiene muchas circunstancias y detalles en el escenario y en ocasiones se cierra la portería, están insistiendo, insistiendo y de pronto rebota una pelota malo, hay un error por ahí, cae el gol en contra y con eso quedamos eliminados. Lo digo porque también lo pasé, aunque no fui un buen jugador como muchos, pero bueno, lo importante es que se sabe lo que se vive ahí en el escenario y ahora pues los gobernadores tienen la oportunidad de llegar a esa gran final y desde luego cerrar ese torneo Techi Ledesma de la mejor manera con el título de Copa y con la orejona en las manos. Todo puede suceder, así que este enfrentamiento va a ser a las 3 de la tarde, juego de vuelta contra Unicom Valles de semifinales. El gobernadores va ganando 2 por 0, se viene un buen enfrentamiento y deseamos lo mejor que gobernadores llegue a la gran final de este torneo de Copa. Bien amigos, continuamos porque se nos va el tiempo. Vamos a cerrar con una entrevista con Carl Christopher Campos Suárez, con sus padres, hay que recordar que estuvo por acá hace algunos días de visita, ya regresó para reportarse con las Águilas del América. Pues bien, bien en cuanto al torneo de los barrios allá en La Pitaya, pues también 4 enfrentamientos para este domingo. Nos van a indicar en cuanto ya se nos haya terminado el tiempo para mandar a la entrevista. Vamos a esperar también, estamos pues a las 4 de la tarde se forza Martín Providencia en el torneo de los barrios y Chapulhuacanito contra San Rafael a las 2, Buenos Aires de Sontla a las 12, San Miguel contra Naranjos a las 10. En el Campo Amahac se repite la misma jornada, no se pudo jugar. Bien amigos, pues prácticamente se nos terminó el tiempo, nos vamos a cerrar este programa de explosión deportiva, de hoy jueves 17 de junio de 2021, perfilados a los 12 años de explosión deportiva en Canal 3 Tamasvisión por TV Cable de Tamasunchale, con esta entrevista importantísima con un juvenil futbolista que la está rompiendo en el fútbol élite de nuestro país, Karel Cristófero Campos Suárez y sus padres, los dejo con ellos, y gracias por estar pendientes de la programación de Canal 3 Tamasvisión y de explosión deportiva. Muy buenas noches amigos. Muchas gracias por esta entrevista y un gusto poder saludarte. ¿Cómo te sientes de estar una vez más con tu familia? Pues muy contento, la verdad, muy feliz por poder compartir unos días acá con mi familia, de tanto tiempo que no la veo. La verdad es muy bonito compartir muchos momentos con ellos. Acabas de decir algo importante, mucho tiempo sin verla, un sufrimiento, desde muy pequeño te vas del hogar, te vas al nido águila. La jaula que sea de oro no deja de ser prisión. ¿Cómo sobreponerte a todo eso? Porque eras muy pequeño. Para ellos es difícil dejarte ir. Para ti también es complicado dejarlos, porque aún en esa edad se requiere del cariño corporal de los padres. Sí, la verdad, muchos pensaban, bueno, mis papás pensaban que en su momento no me quisiera ir para allá. Pero, pues, tuve madurez y la verdad, afronté todas las consecuencias. Dije, no, todo el esfuerzo que hicieron mis papás para que yo llegara aquí, para que en su momento yo dijera, no, la verdad los extraño, quiero regresarme. Todos los sacrificios que hicieron ellos, pues no valdrían la pena para nada. Y eso fue lo que me ayudó para poder sobreponerme para eso y para poder estar ahí. Platícale a la gente, mucha gente que te va conociendo, algunos que lo ven de la mejor manera, algunos que incluso lanzan sus críticas, pero platícoles que no fue algo tan fácil, que fue complicado decidirte y sobre todo recibir todo el apoyo de tus padres. Sí, más que eso fue complicado el llegar ahí. Y también el dejar a mi familia no fue fácil. Me puse muy triste los primeros días, los extrañaba. Pero con todo el apoyo de ellos, con todo el apoyo de mis abuelitos, de mis tíos, todo eso, pues me dieron fuerza para poder estar ahí, como te digo. Y eso, en toda mi carrera, aunque llevo muy, muy poca carrera, la verdad eso me ha ayudado mucho para sobresalir. Sabemos que vas paso a paso, que aún falta dar ese paso para aparecer en la vitrina más importante del fútbol más mexicano, como es la Liga MX. Sin embargo, ¿cómo superaste esos momentos difíciles que a lo mejor te dijeron yo me regreso a Tamazunchale, pero de pronto había esa chispa en ti para tratar de trascender? Pues, te digo, todos los sacrificios que hicieron mis papás. Como te digo también, en su momento, en mi mente pasaban muchas cosas que dije, no, pues ya no quiero jugar, quiero estar con mi familia, yo quiero estar con ellos. Pero también todo eso, todo el esfuerzo que hicieron ellos, mi papá se fue conmigo, mi mamá también. Y pues yo escuchaba a mi mamá cuando, o sea, mi papá y mi mamá hablaban, lloraban mi mamá. Y pues eso me dio motivación, me dio fuerza para poder seguir paso a paso. Y todo este tiempo igual, hay momentos en que yo así en las noches, no sé, me llega todo ese sentimiento. Y pues la verdad, o sea, sí siento, me siento muy triste. Pero digo, no, pues tengo que echarle ganas, tengo que seguir esforzándome el doble para que mi mamá y toda mi familia, o sea, se sienta orgulloso de mí. ¿Ese pensamiento de tristeza te lleva a la acción de querer superar todas las situaciones y los retos que pasaste para poder trascender? Claro, eso es mi motivación 100%. Cada que entro a la cancha, siempre recuerdo desde donde jugué. Cada que veo la cancha digo, soy afortunado porque de jugar en la tierra, de jugar en canchas así, y llegar a una cancha de pasto natural y la verdad, pues es un privilegio para mí porque, este, como en su momento jugué en esas canchas de tierra, digo, no, pues estoy en la gloria y pues soy afortunado y le doy gracias a Dios por poder estar ahí. En su momento vas a jugar a Ciudad Valles, la maestra Liki Osuna, a pesar de que pierde el equipo de Tomasunchale, te respalda para ir a la competencia estatal y posteriormente se abre esa oportunidad maravillosa de la visoría en Coapa. ¿Qué pensaste en ese momento? Eh, sí, pues pensé felicidad y que es una oportunidad que tengo que aprovechar. Este, llega ese día, yo me acuerdo todavía que me quedé con mi abuelo, este, llegué, me quedé y el otro día tenía la visoría, tenía la playera de la América, una color crema y, este, y llegué y empezamos a hacer la visoría y yo me sentí que jugué bien, lo hice bien y ya cuando llega las, las, a la hora de seleccionar a los jugadores, este, me seleccionan a mí, pues me sentí feliz, regresé con mi papá y me sentí muy feliz, la verdad. Pero fueron muchos filtros, Karel, ¿qué pasaba por ti en esos momentos? Porque estabas ahí, pero faltaba aún la determinación de ser parte del equipo de la América. Sí, pues te digo, o sea, ese fue el primer filtro en Ciudad Valle, después fuimos a México y ahí estuvimos como un mes, este, estando haciendo pruebas, pruebas y pruebas y pues también, como te digo, me ha pasado el sentimiento de que, no, pues ya hay que regresarme, papá, no, que, este, no quiero estar aquí. Pero no, este, seguí, seguí luchando por ese sueño que desde chiquito lo quiero y, este, y eso me, como te digo, me ha ayudado mucho. Hablas de canchas de tierra y rápidamente evoca mi mente a la bombonera de Popstarpa y lograste ese título. Fue fundamental el roce que tuviste con tu padre, el roce que tuviste con gente mayor, tú aún no llegabas a los 13 años y ya conseguías para el amateurismo un título histórico. En un lugar que también fue icónico, donde se formaron extraordinarios jugadores, quizá no llegaron como tú al profesionalismo, pero son profesionales de la vida porque pasaron muchísimos, como tu padre, que es uno de los tres que logró mil goles ahí. Entonces, ¿qué te dio ese roce con tu padre y con la gente mayor? Pues, desde chiquito vi a mi papá, me motivaba, este, el verlo jugar, me emocionaba. Todas las noches lo iba a ver a jugar a esa, a la cancha de Popstarpa y me emocionaba, era una emoción que no se compara con nada. Y, pues, llega el momento en que puedo jugar con él y el poder meter un gol y celebrarlo con él, pues, es una alegría inolvidable. Y el jugar ahí, pues, este, como todo, pues, también me siento privilegiado por haber jugado ahí, por quedar campeón de goleo y, pues, feliz. ¿Crees tú que todo eso le sirva a un jugador que llega al máximo nivel de competencia? Sí, en su, como todo, o sea, me sirvió mucho, este, el roce con la gente mayor, este, porque cada que me toca jugar con gente grande, o así, o subo a entrenar con el primer equipo, pues, este, a la vez me pongo nervioso, pero, digo, yo quise estar aquí, yo tengo que demostrar de que estoy hecho y, la verdad, este, cuando agarro el balón y empiezo a jugar, pues, o sea, todo eso se me, se me borra de la mente y digo, no, ellos son como, como otros, son, somos los mismos, no tienen ocho, ocho brazos y nada, de eso no son cosas de otro mundo, pues, yo puedo ser como ellos y mejor. Ha sido paso a paso desde la categoría sub-13 cuando llegas, conquistas un título e incluso adelantas en las categorías porque siendo menor rápidamente vas a la sub-15, siendo menor vas a la sub-17, siendo aún menor también vas a la sub-20, todo ese paso, ¿cómo lo has fortalecido? Sí, este, pues, más que nada eso que me ayudó a madurar mucho el poder jugar con gente mayor y, pues, en la 13, pues, este, me sentía con más confianza en mí mismo y lo que me ha ayudado mucho es que si hago algo mal o doy un pase mal, pues, me bloqueo de eso, de eso, siempre, pues, o sea, voy a la siguiente jugada que es lo más importante y después ahí en la 15, este, sentí un bajo muy fuerte porque, este, el entrenador pues no me metía, aparte empezaba el segundo torneo y, este, era contra Pumas e inicié de titular y metimos gol y, y me lesionó del tobillo, un esguince y, la verdad, pues, ahí me sentí muy triste y me vino el bajón y después de eso regreso y, pues, no jugaba muchos minutos, jugaba como 10 minutos y eso me dio un bajón y fue ahí donde, este, conocí a mi novia y de ahí yo, yo le decía y hablaba con mis papás, no, pues, la verdad, este, me siento desmotivado, no sé si ya regresarme, no sé si voy a tener futuro, no sé si voy a poder seguir en esto, pero, pues, hablando con mi novia, con mis papás, pues, ellos me motivaban cada día más y, pues, seguí entrenando, seguí entrenando hasta que me habla el profesor Rodrigo Lara a entrenar con la 17 y me dice, no, pues, mañana vas a jugar con nosotros, con la 17, ese partido era contra Querétaro, entré medio tiempo y, pues, lo que jugué, pues, lo hice bien, al segundo partido no me convocaron con la 17 y con la 15 fui a Tijuana, pero jugué como 15 minutos y, pues, la verdad, ahí me sentí triste y dije, o sea, no sé qué hago aquí también, pero igual siguieron motivando y me siguieron ahí y hasta la fecha han seguido ahí y eso me motivó hasta que la sub-17 era un partido contra Pumas y me meten, no sé, yo siendo, este, menor, siendo, teniendo 15 años y los otros 17, la verdad, este, como te digo, siempre, este, digo que no es cosa del otro mundo y eso me ayudó para crecer como persona y como jugador. Después de ahí, este, empecé a jugar con la 17 de los 2001, categoría 2001, empecé a jugar y ya el profe me dio la confianza y ya empecé a jugar todos los minutos, jugué todo el torneo y eso me ayudó más para poder seguir adelante y me acuerdo de esos, de la 15, de esos momentos que pasé porque la verdad sí me sentía muy triste, muy desmotivado y, pues, la compañía de mis seres queridos fue lo que me ayudó para poder seguir echándole ganas. La familia es clave, lo acabas de decir, porque en esos momentos pudiste desistir y ahora, Karel Campos, si usted estuviera en otro rumbo distinto a lo que está viviendo en este momento. En la 17 haces un buen trabajo, se te toma en cuenta para la sub-20 y también, con un trabajo que la gente está observando, sigues destacando, platícanos de tu paso sobre la categoría sub-20. Pues sí, este, como ya, este, en las sub-17 pasadas ya tenía a mis compañeros que están ahorita en la 20, pues, este, no se me hizo complicado. Al principio sí porque es muy diferente al juego de la 17 a la 20, porque es más rápido, tienes que desmarcarte, tienes que hacer muchos movimientos. Y al principio sí me costó, como todavía era, o sea, era menor, soy menor todavía en la categoría. Pues sí me costaba mucho y, pues, me daba miedo de que, no, pues, la fallo me diga algo el entrenador, la fallo me diga algo mi compañero, porque son más grandes que yo y obviamente tienen jerarquía ahí en ese puesto. Y, este, y, pues, llegó el momento en que dije, no, pues, hay que, hay que echarle ganas, este, puedo ser mejor que un del que está en mi posición. Puedo, puedo dar todo de mí y sé que lo voy a lograr. Y, este, y llegó ese momento, me dio la oportunidad, pude jugar y, este, y, pues, lo demostré, se lo demostró el entrenador y desde ahí no me, no me quitó de titular. ¿Qué sucedió en esa transición de, después de lo difícil de la 15, la sub-17, la sub-20, donde haces goles importantes y, realmente, como que recibes una carga motivacional? Sí, o sea, este, como en la 17, este, pues, cada que meto un golpe me llena mucho de alegría y, pues, como te digo, en la 20, este, empecé a decir, no, tengo que intentar, tengo que intentar, lo que me caracteriza es que tengo que intentar y, este, y así fue, intenté hacer las jugadas, este, me arriesgué y, pues, ahí están los resultados. ¿Qué te ha dicho tu entrenador sobre este paso? Porque la prensa habla y habla bien de ti, pero tu entrenador tiene una percepción distinta. Sí, este, mi entrenador al principio me decía que, este, que tuviera confianza que, este, no por ser el más chico no podría jugar y, la verdad, pues, estoy, y, muchísimo, estoy agradecido por él, por la oportunidad que me brindó él y para poder jugar yo. Y, pues, nada, en su momento me dijo que en algún momento no iba a jugar porque era más chico y no me quería dar esa responsabilidad. Pero, pues, o sea, él estaba consciente que en cualquier momento yo estaba listo para poder jugar. Y, llegó el momento en que jugué y, como te digo, le demostré que estoy hecho. Y, después de eso ya habló conmigo y me dijo que, la verdad, estaba muy contento de cómo he crecido, cómo he madurado y todo lo que he aprendido. ¿Cuál es su nombre de él? Pablo Serafín. Bueno, Karel, pues, llegó un momento que, como su chale, se transformó y, de pronto, sólo hablaba de Karel. Estabas por aparecer en un partido de la Liga MX en la banca con la oportunidad de poder debutar. ¿Cómo viviste todo eso? Porque la gente acá, la verdad, estaba, pues, con muchísimas emociones. Sí, pues, la verdad, este, yo creo que esto nunca se enteraron, pero, yo, yo estaba viendo una película en Casa Club. Estaba viendo una película, ya me acuerdo todavía, era la de 300, de los guerreros esos. De Unidas. Ajá. Y, este, y de ahí me llega una llamada, me dice el profesor Pablo Serafín, que tengo que entrenar en el Azteca. Este, que iban a pasar por mí. Y, ya, pues, yo me alisté. Este, dije, no, pues, ha de hacer un entrenamiento. Pero, me dice, no, tienes que llevar cosas de baño y todo eso. Y, yo, dije, ah, vale, pues, yo creo, acabando el entrenamiento me baño ahí, no sé. Después de eso, llego al entrenamiento. Y, ya, el partido consolar me dice, hola, ¿cómo estás? Y, ya, me da unas indicaciones para entrenar. Y, después de ahí, este, me sentí muy, muy feliz. Nerviosismo, como siempre. Pero, del bueno. Y, este, entrené. Y, así, a la par de ellos. Acabando el entrenamiento, dije, no, pues, ya, vámonos, ¿no? Porque, ya, ya era tarde. Y, y me dicen, vengan. O sea, el de inteligencia deportiva me dice, vengan. Este, era Emilio Lara y yo. Y, me dicen, no, pues, este, denme sus tallas porque van a concentrar con nosotros. Y, pues, la verdad, yo estaba muy emocionado. O sea, o sea, como que no, no se notó en ese momento. Pero, dentro de mí, sí, o sea, esas ganas de poder, este, salir a la banca. Poder disfrutar ese momento. Después de ahí, después de eso, ya bajamos. Nos dan el uniforme, nos bañamos. Y, este, y salimos hacia el hotel. Llegando al hotel, ya les marco a mis papás. Y, pues, emocionados. No tenían palabras para decirme todo eso que estaba viviendo. Porque, o sea, uno no sabe cuándo llega la oportunidad. Cuando menos te lo esperes, llega la oportunidad. Y tú tienes que aprovecharlo al 100%. Y, ya, hablo con mis papás, con mi novia. Y, después de eso, ya me duermo. Y, en la madrugada, a las 5 de la mañana, me marcan. Diciéndome que había salido positivo a COVID. Y, pues, ahí, pues, como que toda esa emoción se me vino abajo. Porque, en un momento, ya iba a salir a banca. Y dije, no, pues, aquí puede terminar todo, no sé. Este, me van a hacer estudios de nuevo. Para ver si tenía COVID o no. Y, pues, yo estaba nervioso. Me hacen la prueba COVID. Y llego otra vez, este, al club. Porque, a mí, tenía que aislar. Y, me hicieron una prueba rápida. Y, dijeron que había salido negativo. Y, ya, me dirigí hacia el hotel de primera. Y, después de ahí, estuve un rato, un rato. Hasta que llegó mi documento donde había salido negativo. Y, pues, le marco a mis papás o a mi novia. Y, pues, la verdad, otra vez esa emoción se elevó. Y, después de eso, ya, me cambié y todo. Y, me puse el uniforme para ir a salir al estadio. Y, pues, la verdad, muy, una emoción inigualable. Este, una emoción que no se puede explicar. Y, llegué, llegué al estadio. Me cambié. Y, como vi a mis amigos de baloneros, pues, me felicitaron. Y, pues, yo sentí una emoción. Y, en mi mente pasó, dije, en su momento estaba de balonero. Y, después, brinco y estoy, este, saliendo a banca con el primer equipo. Después de eso, ya, este, sale el primer... Bueno, ya salimos a calentar. Este, inicia el partido. Y, pues, yo dije, no, pues, estoy preparado para lo que venga. Si me meten, si son cinco, diez minutos, lo que sea, pues, yo lo voy a dar al máximo. Y, pues, no se dio la fortuna de poder entrar al terreno de juego. Pero, me llevo esa experiencia de, este, de que las oportunidades, este, en cualquier momento se pueden presentar y tú tienes que aprovecharlas. Karel, reto tras reto en tu paso por las Águilas de la América. ¿Qué le dirías tú a los niños y a los jóvenes? Mira que ahora los consume la decepción. Y creo yo que es mejor estar entusiasmado que decepcionado. Quisiera que les transmitieras a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros jóvenes deportistas, que se puede. Pero hay que luchar. A luchar habrá su partido, como lo has hecho, porque no ha sido fácil. Quizá no estás en, por decir así, en un jornal en el campo. O no estás en la calle, como lo está nuestra gente, que siente y que se emociona cuando ustedes ya saltan al escenario y les regalan goles, sobre todo a los seguidores. Pero finalmente estás luchando con mucho poderío para alcanzar tu sueño. Así que me gustaría que les transmitieras todo eso. Sí, este, he visto muchos, muchos niños que han llegado ahí a Servizoría y se van tristes, pero la verdad es que no tienen que dejar de luchar por su sueño. Tienen que seguir. Por más que se caigan, se tienen que volver a levantar y tienen que decir, yo estoy listo para lo que venga. Yo sé lo que puedo hacer. O sea, tienen que tener confianza en ellos mismos. Y tienen que, no tienen que dejar por perdido un sueño que pueden lograrlo. Karel, eres el primer jugador de Tamazunchale que está en el equipo de la América. Eres el primer tamazunchalense que se enfunda en la emblemática playera tricolor que emula nuestra bandera. Pero más allá de lo patriótico, siento yo que estás en el camino correcto de lucha porque aún te falta triunfar, pero estás paso a paso. Arropado por tu familia, arropado por tus seres queridos y por mucha afición que te sigue y que desea fervientemente, así como tú, que debutes y que proyectes a Tamazunchale. ¿Cómo se da ese paso para llegar a la selección nacional suficientemente? Feliz. La primera convocatoria que tuve fue antes de que me convocaran a primer equipo. Fue algo muy especial porque mis papás estaban muy orgullosos de mí, de todo lo que he logrado y el poder cortar los colores de la bandera de México. Si te presentas a una selección, a un país, pues es algo muy, muy especial. ¿Cómo te reciben los jugadores ahora que fuiste parte también de este viaje a los Estados Unidos de América y compartes con los jugadores de mayor experiencia, los que han pisado terrenos internacionales, que finalmente todo ese roce a ti también te sirve? Sí, pues muy especial. Todas esas experiencias. Los jugadores, la verdad, son muy tranquilos, nos dan todo su apoyo. Y pues viéndolos uno aprende. Y lo que he aprendido es su humildad para trabajar, su humildad de persona y como jugador. Es lo que me ayuda a mí para poder aprender y poder realizarlo en mi vida. ¿Cuándo será el regreso para la Ciudad de México después de este periodo vacacional y qué viene para ti como jugador de la América? Pues ahorita no me dieron tantas vacaciones, por lo mismo que tengo que regresar a hacer pretemporada por el momento porque creo que me dijo el director deportivo Raúl Herrera que sería la posibilidad de poder ir a pretemporada con el primer equipo y la verdad que esto sería algo muy especial. pero estoy a que me den la indicación nada más. Importante carrer por la tarde también. Hoy vas a estar en un lugar. ¿Qué le pedirías a la gente para que conviviera contigo? Sobre todo esa gente que te aprecia y valora lo que estás haciendo. Sí, claro, voy a hacer una comida con mi familia, pues estar conviviendo con ellos porque tanto, como te digo, tanto tiempo sin verlos no es fácil. La verdad, como te digo, todos quisiéramos tener así a tu mamá al lado, quisiéramos tener a tu hermana, a tu sobrina, a tu papá. Pero en la vida hay sacrificios y pues tenemos que afrontarlos y este momento especial que quiero convivir con toda mi familia, pues nadie me lo puede quitar y pues ahí estaré por si quieren ir a saludar, no sé, quieren preguntarme algo ahí, este, con todo gusto yo podré decírselo. ¿Dónde va a ser? En Pampancón, en el bar de mi tío. Bien, pues el Pampancón se encuentra entre la gasolina de San Isidro y el CBT 187, la carretera tamasuntal de San Martín. La invitación, ustedes ya escucharon a Karen. Seguimos con la entrevista porque ahora quisiera que me hablaras un poco de, ya más específicamente de tu familia, tu novia, qué ha significado para ti, puedes comentar su nombre y pues en su momento, tú me lo dijiste, fue Fortaleza también para ti. Sí, su nombre es Brenda, Brenda Arellanos y la verdad es una persona que ha significado mucho para mí en mi vida, que me ha apoyado en todo momento, sabe de dónde vengo y eso es lo que a mí me motiva mucho porque ahorita en estas circunstancias, en este siglo XXI, las cosas no son así y pues ella me ha ayudado en todo momento, como te digo, me ha apoyado en las buenas y en las malas y siempre ha confiado en mí y cree en mí en todo momento. Karen, sé que no has contabilizado las lágrimas de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, pero seguramente las han derramado por el amor que te tienen y crees tú que eso es un poderío inigualable para seguir transformando esas lágrimas en algo que sea real para tu vida, para la vida de ellos y también para la vida en todos los aspectos de nuestro querido municipio Tamasunchale, al que cuando llegue a lograr al primer equipo, seguramente Tamasunchale también va a resonar por todo el territorio mexicano y más allá. Sí, claro, o sea, es como todo, eso, como te dije al principio, me hará fuerza porque quiero lograrlo y no me voy a cansar de luchar por ese sueño hasta conseguirlo porque quiero que mi familia esté satisfecha, que mis abuelos, mis abuelitas estén satisfechos por todo lo que he logrado y lo que quiero lograr y también mi familia y mis papás. También quiero que se sientan orgullosos, que todo el tiempo que no pasé con ellos de niño, pues quiero que sepan que todo ese esfuerzo que ellos hicieron por mí se vea reflejado en eso. Carel, hay gente que te quiere que es mucho más, pero también hay gente que no te quiere, a la que te quiere que le dirías y a la que no también que le dirías. Sí, sí he visto muchos comentarios muy positivos hacia mí, pues quiero agradecer por todo el apoyo que me brindan, por los que me siguen también, muchas gracias, que no es fácil poder estar ahí y pues con esos apoyos de motivación pues a mí también me ayudan. Y pues por lo otro pues no trato, trato de evitarlos, los comentarios malos los trato de evitar, pero yo no soy tanto de hablar así, de decirles algo, pero yo con mis propios hechos ellos se darán cuenta, o sea, lo que voy a lograr. Yo no ocupo decirles nada, no no ocupo contestarles porque la verdad no me interesa y pues prefiero evitarlos. Carel, pues la verdad que los sueños de los grandes soñadores nunca se cumplen, siempre son realizados en base al esfuerzo, a la disciplina y a la entrega. Lo tenías propuesto en realidad tú desde pequeño ser disciplinado y obedecer, porque ahora a los jóvenes no les gusta obedecer. La disciplina siempre es causa de enojo, de molestia. ¿Cómo hacerle, Carel? Porque el técnico es duro a veces, es muy encimoso y te exige, pero exige para beneficio de ustedes mismos. Sí, en su momento, cuando estaba aquí todavía con mi familia, pues yo no me regañaban mucho y pues la verdad yo sí resondaba mucho de chiquito, pero estando ahí tienes que acatar las reglas y si quieres un sueño, pues tienes que cumplir con esas reglas, tienes que hacer lo posible para poder llegar a ese sueño. Y pues ahí el club me ha dado muchas cosas. He cambiado como ser humano y como jugador y me siento tranquilo porque todo eso me ha cambiado mucho. ¿Qué quieren los clubes? ¿Hacer grandes jugadores o hacer grandes seres humanos o va de la mano todo? Primero que nada ser en fuerzas básicas, primero que nada son ser humanos, porque primero antes de futbolistas somos personas y tenemos que ser humildes ante todo, tenemos que ser respetuosos y como te digo, antes de jugadores somos personas y tenemos que ser, ¿cómo se llama? Más que nada, esa es la palabra de todo, ser humildes. Karel, tienes a tus padres de frente, no están apareciendo acá en la ventana, pero con todo ese poder interno y esas ganas de decirles algo, en tanto tiempo de no verlos, ¿qué le dirías a ellos? Pues que me siento feliz por poder estar aquí con ustedes, que llega un momento en que quiero regresarme, pero sé que ustedes, eso no es lo que quieren ustedes, que yo esté allá, que logre mi sueño, que cuando lo cumpla, ustedes van a seguir satisfechos por mí. Karel, te agradecemos mucho esta entrevista, algo que quieras agregar y la verdad deseando que sigas esforzándote, deseando que sigas partiéndote el alma en los escenarios y desde luego proyectar a nuestra querida tierra porque aquí hay talento y porque al momento tú de triunfar seguramente vas a abrir esa puerta grande para que muchos jóvenes lleguen a la Provisión Alujas. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles a ustedes por poderme dar esta oportunidad de esta entrevista y después decirle a todos los niños que si quieren un sueño, luchan por él, que no se den por vencidos, que tienen que tener el apoyo de sus padres para poder conseguirlo y más que nada eso, que luchan por sus sueños. Bien amigos, pues Karel Cristóper Campos Suárez, jugador de la América Sub-20, seleccionado nacional Sub-18, gracias por esta entrevista y deseamos que triunfes, que el mayor de los éxitos llegue para tu vida y que con ello pues catapultes a nuestro deporte que en realidad sería algo extraordinario para nuestra querida sultana de la Huasteca, el lugar de la gobernadora. Gracias por esta entrevista, gracias a la familia de Karel, un gran aprecio siempre para ellos y nos enorgullece poder presentar a este extraordinario y gran Tama Suntalense. Muy buenas tardes. Amigos, estamos ahora con Karel Elvenado Campos, la maestra Jovita Suárez, la verdad muy contentos, somos padres de Karel Cristóper, a él ya lo entrevistamos y bueno pues vamos a iniciar ahora esta entrevista muy humana con Karel. Karel pues desde muy joven, es también uno de los jugadores amateros más destacados con títulos de goleo en Pogstapa, en La Pitaya que ha sido nuestro máximo centro balonférico en Tama Suntalense y en La Bombonera pues más de mil goles, apenas Salvador Zenil y Alfredo lograron esa cifra así como él. Karel, ¿cómo te sientes ahora que tu hijo está luchando por alcanzar sus sueños? No pues, muchas gracias por esta entrevista al vino y pues el día que guste, aquí tienes tu casa, este pues feliz, contento, este, ¿qué te puedo decir? A mis amigos yo les he dicho siempre, cuando me preguntan a ti, ¿cómo va? Pues bien, y yo siempre les he dicho que es un sueño de mí, que en su momento llegaría así, que toda lucha y todo esfuerzo siempre tiene un fin, y pues lo está logrando, todos los días hablamos con él, lo motivamos, porque él ya estaba en su momento desmotivado para llegar a donde está, y pues sigue luchando por ese sueño. Karel, ¿no fue fácil para ti como padre dejarlo partir aún siendo un niño? Bueno, sí, te comento, cuando lo fuimos a viajar, pues contentos, porque pues él estaba ya en el lugar indicado, pero eso sí, dejándolo ya de regreso, veníamos hasta chillando de emoción, de alegría, porque este, es un sueño que él tiene, si te das cuenta todo el esfuerzo que está haciendo, que está logrando cada día, feliz, feliz feliz. ¿Qué le podrías decir a otros niños y a otros jóvenes que también tienen sus sueños, porque todos los niños y niñas tienen sus sueños? Pues que nada es imposible, nada es imposible, con trabajo y esfuerzo y el apoyo de los padres son muy importantes, así como nosotros que estamos apoyando a Cristófero Alcaret, igual que los apoyen, no importa si quieren ser futbolistas o lo que quieran hacer, siempre y cuando nosotros como padres debemos apoyar a nuestros hijos. Bien, maestra, pues ya he tenido la oportunidad de platicar con usted y para la mamá, la mamá que de pronto pues siente más la ausencia de sus hijos y que tan pequeño haya partido de casa, esos momentos de trance difíciles y complicados, ¿cómo logró superarlo? Pues bueno, pues sí, como madre obviamente que se resiente mucho la ausencia de un hijo, en este caso pues bueno, a mí me mantuvo fuerte sobre todo ver su valor, su valor de estar decidido y de ponerle empeño a eso que desde muy pequeño, como dice mi esposo, fue visualizando. Sí, él lo recalca mucho, empezó a jugar en los campos de tierra, de piedras y todo eso y yo creo que eso es lo que a veces forja más el empeño de la persona para lograr sus propósitos, sus objetivos. Entonces, obviamente que yo siento la ausencia de un hijo hasta ahorita, aunque ya es mayor de edad, pero todo este tiempo siempre diariamente estuvimos en comunicación, en escucharlo, el orar por él, el pedirle a Dios que me lo cuidara siempre, donde quiera que estuviera, este, tener ese contacto también con sus tutores, este, y estar con él sobre todo platicando diario, diario, diariamente, pues yo creo que eso, eso de alguna manera me fue a mí, este, pues dando esa fortaleza, eh, de que él estaba bien, de que él estaba trabajando, este, como dijo él en la entrevista, hubo una etapa en, cuando le tocó estar en la categoría sub-15, este, una etapa de transición, este, donde él se vio desmotivado, incluso hasta mi mamá me decía, sabes que hija, es que ustedes tienen que ir, vayan a verlo más seguido, platiquen con él, hablen con él, y sí, así lo hicimos, es mucho el esfuerzo que, 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 que hemos, hemos hecho, más mi hijo, pero nosotros como padres, como dice mi esposo, yo creo que ese es el papel, el fundamento que tenemos, en ese sentido. Ante las vicisitudes de la vida, creo que Karen se convirtió en punto de unión y de fortaleza para ustedes, también como familia, de toda la familia. Sí, claro que sí, yo creo que él nos ha dejado un, un, un gran aprendizaje, este, sobre todo, como lo he dicho, de esfuerzo, de lucho, sí, él, 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 él para nosotros no nada más es un, para él, para él, para él, para nosotros es, es una persona que, que, que admiramos, por, 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 este, por, lo vuelvo a decir, por esa decisión, por ese índice, porque siempre tuvo al, 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 al forjar su, su carrera. Para mí, ha logrado mucho, a lo largo de todo este tiempo, desde los 13 años, este, viejos de casa, a los 12, precisamente fue cuando hizo la visoría, si lo aceptaron, a los 13 años, ya se quedó en el club, este, y, y pues bueno, y, eso, eso realmente para mí lo hace ver a él como un, como, sí, como algo, algo valioso, algo grande, al igual que mis hijas, yo no quiero tampoco ser, verdad, este, en este sentido, egoísta, yo creo que para los padres, nuestros hijos, todos son, todos, a todos los amamos, a todos los queremos, igual, sí, sin embargo, sí siento que él, él ha demostrado mucho en lo largo de todo este tiempo. Creo yo que su labor, su trabajo le ha ayudado mucho, porque de pronto está con otros niños externos, a los que también debe de tratar con mucho cariño, y creo yo que todo esto engloba y favorece también para lo que se puede vivir al hogar más. Sí, 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 de hecho a veces yo creo que eso es, podríamos así decirlo, como, como el colmo, verdad, de los colmos, este, nosotros como docentes, este, tratamos de encaminar a esos niños a que, a que, este, descubran sus capacidades y les den seguimiento, verdad, este, tengan un propósito, un objetivo, orientamos a los padres para que los padres también los motiven y los apoyen y los vayan llevando, es, y a veces a lo mejor nosotros dentro del campo de acción en el hogar no lo hacemos, pero, pues, afortunadamente, como dice usted, yo creo que eso, eso nos ayudó a nosotros bastante, como familia hemos tenido errores, hemos tenido también, este, dificultades, pierdas en el camino, pero que afortunadamente hemos salido adelante siempre, y hemos tratado de que, de que, este, pues, de que nuestros hijos sean quienes quieran ser, realmente. Oye, Mastra, pues, muchas gracias, ¿algo que quiera agregar? Bueno, pues, bueno, yo nada más quiero agradecerte, defino a ti, por, por darle seguimiento, verdad, al trabajo que ha estado realizando mi hijo, agradecer por la amistad, reconocer también, este, el trabajo que usted ha llevado, eh, y, pues, invitarlos nuevamente, verdad, a que, a que asistan el día de hoy para que puedan convivir conmigo. Mi hijo es una persona sencilla, mi hijo es una persona, este, humanista, y, 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 pues, bueno, yo creo que el sentir el apoyo de la gente que lo conoce, de sus amigos, sobre todo, que espero que vayan sus amigos de la, de la primaria, este, el sentir ese acompañamiento, yo creo que eso lo va a fortalecer mucho, porque, porque, este, este, estos momentos que viva con la familia y con la gente que lo quiere, este, para lo que venga más adelante, yo creo que eso va a ser fundamental. Bueno, Karel, pues, también tienes la oportunidad de dar un mensaje final. Sí, claro, refino, este, pues, agradecerte, esto nuevamente por hacer la entrevista a mi hijo, y, este, igual, da la invitación, este, para aquella persona que se quiera tomar una entrevista conmigo, ¿no?, que nos conozcan, este, y que sepan quién es, ¿sí?, porque, como dices tú, como dijiste tú en su entrevista, hay personas que están, este, orgullosos, felices como nosotros, de que está trascendiendo, ¿sí?, y hay personas que también están en contra, pero, pues, como dijo, en su momento, él va a demostrar, ¿sí?, todo el trabajo que lo va a llevar a reírse, así es que... quien guste ir, este, en la tarde vamos a estar, a veces, un pequeño convivio, pues, que está haciendo la familia, ¿sí?, para, pues, más que nada por la bienvenida, pues, tiene, ya tiene rato que no viene, y, pues, felices, ahorita, en este momento, disfrutarlo un momento. Bien, amigos, pues, está Karel, el venado campus, el popular venado, goleador, la nuestra jovita, gracias por su amistad, y gracias por estas expresiones, y continuamos. Gracias por ver el video.